El circuito de alta velocidad Hablemos ahora de esta rivalidad La del fenómeno con Shawn Michaels El rompecorazones podría contirse en la victoria de los 17 consecutivamente A manos del Undertaker que sigue victor en nuestra premia Que irá a pasar en este combate I am no longer Shawn Michaels, employee of the match You are looking at the heartbreak in Shawn Michaels The headliner, the shot of the match But as I stay in here today, looking at my life Seeing Wrestlemania on the horizon I realize I am living in heaven and honor ¿Y si alguien que se puede enfrentar a Undertaker? ¿En el aniversario 25 de Wrestlemania? ¿Y si alguien que se puede enfrentar a Undertaker? ¿En el aniversario 25 de Wrestlemania? ¿Ustedes lo están viendo? Shawn Michaels A veces, es un infierno Tratar de llegar al cielo 16-0 en Wrestlemania Una saña tan extraordinaria Que nadie ni siquiera piensa en volarla Es un infierno ¿En el aniversario 26 de Wrestlemania? derparese El aniversario 26 de Barcelona ¡Suscríbete al canal! I expected The Undertaker, but I am not afraid of The Undertaker. Shawn Michaels, the time for the air has just begun. In the beginning, darkness moved across the face of the deep. y y y y y y y El Señor de la Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias!